Música Una vez más, volviste a hacerlo, ya no tienes remedio No tiene caso seguir, si volverás a mentir y lo sé Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé Y por idiota te volví a creer Pero eso ya se acabó, si te perdono, pero no puedo volver Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no Lo de nosotros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que mira mejor sin ti Así ya no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video